¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, tu libertad me secará Tu presencia es el cielo para mí Tú, primo, eres santo, santo Tú, Dios, eres poderoso de él Tú eres santo, tú eres santo Santo, nuestro Dios, eres poderoso de él Que no eres tú, que no eres tú Tú eres santo, santo Tu presencia es el cielo para mí Cantamos Oh, Cristo, oh, Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh, Cristo, oh, Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh, Cristo, oh, Cristo Tu presencia es el cielo para mí Señor, santo Señor, santo Y no eres tú, tú eres santo, 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 santo Dios no es tu Dios, tu ayudo se vio a la altura de tu Dios. La piedra en este mundo nos saciará, Jesús tu cuerpo no se citará, Jesús tu cuerpo no se citará. Tu prensa, desejado yo a ti Tu prensa, desejado yo a ti Tu prensa, desejado yo a ti Cantamos, oh Cristo, oh Cristo Tu prensa, desejado yo a ti Oh Cristo, oh Cristo Tu prensa, desejado yo a ti Oh Cristo, oh Cristo 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 Oh Cristo, oh Cristo